Con total éxito los alumnos visitaron la exposición rural, visitaron Tecnópolis, visitaron el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y bueno, después un paseo, digamos, por la zona céntrica y por algunos clubes de Buenos Aires. Una rica experiencia, sin lugar a dudas. Así es, es una experiencia muy importante, más allá del conocimiento científico y tecnológico que ellos pueden adquirir en la muestra, ya hay una gran ganancia en cuanto a que hay chicos, la gran mayoría no conocía, digamos, la ciudad de Buenos Aires, no conocía el Congreso, y creo que estos tipos de viajes le abren la mente, le abren, digamos, la posibilidad de creer de que Argentina no solo es Jujuy, y que, bueno, que han traído también diversa información técnica referida al campo, que en el día de la enseñanza agropecuaria van a exponer en un stand toda la experiencia. Sobre todo de la rural. Exactamente, de toda la experiencia vivida en el rural, sobre producciones de vacunos, raza, tipo de engorde, lo que es la avicultura, todo lo que tenga que ver con el campo, van a exponer los chicos que han visitado el día de la enseñanza agropecuaria. ¿Cuántos chicos aproximadamente tuvieron la oportunidad de viajar? Bueno, viajaron aproximadamente 70 chicos, 11 profesores.